Se trata de un modelo que se comienza a comercializar en su versión 64 GB de almacenamiento a 399 dólares. Integra procesador A13 Bionic y viene con el sistema operativo iOS 13. En cuanto a su estética, tiene una cáscara de aluminio y vidrio, ofrece resistencia al agua de hasta un metro de profundidad por 30 minutos y viene en colores negro, blanco y rojo. Cabe destacar que este modelo no integra el sistema de desbloqueo facial Face ID que llegó con los móviles de la mano del iPhone X. El dispositivo cuenta con una cámara trasera de 12 MP con estabilización de imagen óptica. La cámara frontal graba videos en 4K con estabilización de imagen a la hora de tomar clips y hacer fotos. El iPhone se puede cargar inalámbricamente y ofrece una autonomía según Apple, igual que el iPhone 8. Además, con un adaptador de carga rápida de 18W se puede alcanzar hasta el 50% de la carga en 30 minutos. Ofrece también conectividad Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC y GPS. Cuenta también con un dual SIM, con lo cual es posible tener dos números en el mismo equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!